Desde el más pequeño hasta el más grande, el desfile es típico en el marco de la conmemoración de la independencia en El Salvador, pues celebrado con éxito en la Unión Sur. Bueno, primero quiero darles gracias a Dios porque Él nos ha permitido que llegara este día a culminar un trabajo que tenemos desde febrero con niños que hemos comenzado desde cero. Estos niños nunca han tocado instrumentos, por primera vez en este año lo han hecho y me siento tan satisfecho y orgulloso en el sentido de que lo han hecho muy bien. Evento del cual se hicieron presentes las instituciones educativas, mostrando su fervor cívico destacando en diferentes puntos artísticos. Danza folclórica, cachiporras y las bandas de paz fueron el principal atractivo y es que durante meses los jóvenes se estuvieron preparando para dar lo mejor de sí. Así es, agradecerle a la población por hacerse presente en esta fiesta cívica y poder compartir con estos centros escolares que este día han recorrido las principales calles de la Unión. Claro, están haciendo su participación aquí en el estadio donde está la población unionense disfrutando de este hermoso evento que como conmemoración a los 203 años de independencia patria. Este desfile cívico honra la memoria de los héroes y fomenta los valores cívicos en los estudiantes que cada año se preparan con mucho entusiasmo. Son 10 instituciones los que este día están realizando sus actos cívicos y que nos acompañan, ¿verdad? Entre ellos tenemos el primero que encabezaba, el Instituto Capitán de Navío, César Llanes Uriah. Luego venía el Centro Escolar Victoria Celaya. Y agradecerle a los padres de familia por ese sacrificio que hacen, ¿verdad? Ya que esta fiesta cívica, pues, es gracias a estos jóvenes, ¿verdad? Son ellos los anfitriones de esta actividad, pues, y de igual forma los docentes, ¿verdad? Que cada uno de ellos, pues, coordinan a cada una de estas instituciones. Gracias a Dios, este, tenemos el apoyo de todo el comité cívico. Agradecer a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque en cada, cada uno de ellos ha hecho lo que le corresponde como institución. Un mensaje que quiero compartir con la audiencia. Agradecer a toda la comunidad, ¿verdad? Por haberlos acompañado en esta fiesta cívica. Sé que es algo, pues, que a todos los salvadoreños nos orgullece, ¿verdad? Porque como cada uno de nosotros, pues, este día celebramos lo que son estas fiestas cívicas. Algunas de las instituciones educativas que desfilaron este 15 de septiembre y la Unión se encuentran el Complejo Educativo José Pantoca Hijo, Centro Escolar Colonia Belén, Centro Escolar República de Honduras, Instituto Nacional de la Unión, Complejo Educativo Doctor Hugo Lindo, Complejo Educativo Raúl Flores Moreno y Complejo Educativo Barrio La Fátima. Claro, como comité cívico, pues, sentimos mucha alegría que se pueda hacer este evento porque recordemos que como unionense y como salvadoreños, pues, vivimos este fervor patrio que celebramos el 15 de septiembre. No, pues, compartirle a la población que siempre mantengamos vivos ese fervor patrio. Es excelente el apoyo. He visto que bastantes padres de familia se han abocado a este desfile, a ver a sus hijos, a compartir con ellos y a disfrutar, pues, de este día. Por su parte, el comité cívico se mostró satisfecho ante el apoyo de las instituciones educativas y los padres de familia que hicieron posible la culminación de este evento con un gran éxito. Para Noti9, Giselle Bonilla.